El chocolate contiene más de 300 sustancias químicas, por lo que ha sido objeto de numerosos estudios realizados por universidades y otras organizaciones científicas. He aquí un rápido resumen de sus beneficios. Alto contenido de antioxidantes El chocolate contiene flavonoides, un tipo de flavonoide que solo se encuentra en el cacao. Los flavonoides son compuestos naturales que se producen en los alimentos vegetales que actúan como antioxidantes y ayudan a contrarrestar los radicales libres en el cuerpo. Beneficios en la presión arterial El chocolate se ha demostrado en estudios que reduce la presión arterial, en personas con presión arterial elevada. Reduce el colesterol Se ha demostrado que comer chocolate reduce el colesterol tanto como 10%. Antidepresivo natural El chocolate contiene serotonina, un antidepresivo natural. El chocolate también estimula la producción de endorfinas, lo que crea sentimientos de felicidad y placer. Un estudio descubrió que derretir chocolate en la boca produce sensaciones de placer más que los besos apasionados. Combate el cáncer Varios estudios han encontrado que el chocolate es uno de los mejores alimentos para combatir el cáncer, junto con los alimentos como el vino, el ajo, el té verde, y los arándanos. Previene la caries dental La investigación ha encontrado que la teobromina en el chocolate previene la caries dental mediante la eliminación de bacterias que se encuentran en la cavidad oral, que contribuyen a la caries dental. Una vida más larga y con menos enfermedades Un estudio holandés siguió a 200 hombres mayores de 20 años y encontró que aquellos que consumían grandes cantidades de chocolate, tanto chocolate con leche y chocolate negro, vivían más y tenían menores tasas de enfermedades en general que los hombres que comieron chocolate poco o nada. Alto contenido en magnesio El magnesio es un mineral importante que ayuda en la regulación del sistema digestivo, neurológico y cardiovascular. Dado que muchas personas son deficientes en magnesio, la adición del chocolate rico en magnesio en la dieta puede mejorar la salud en general. Liberador de espacio en las arterias Los estudios han demostrado que los antioxidantes del cacao trabajan como escobas para barrer la placa de las arterias. Salud del cerebro Muchos estudios han demostrado que el chocolate es bueno para el cerebro. Los investigadores de la Universidad Johns Hopkins encontraron que se puede proteger al cerebro después de un golpe al proteger las células nerviosas de un daño mayor. El chocolate se ha encontrado que también mejora la memoria. El chocolate es muy bueno para la salud, siempre que no hayan demasiados ingredientes añadidos poco saludables. Sonido de la Universidad Gracias.